Saludos, estimados colegas, les saluda el Dr. Eugenio Marlóñez de Estobroja en esta oportunidad para brindarles mi sorpresa respecto al uso del registro que les acabo de enviar. Bueno, ¿de qué se trata? Como pueden ver, este es el registro que les acabo de enviar. Tienen incluidos los datos de los estudiantes, apíes, nombres, la sección, correo electrónico de los que he podido recolectar, números saludables, los que he podido recolectar, muchos de ellos no están actualizados, porque, bueno, han cambiado, y entre otros, y la mayoría lo he cambiado directamente en mi celular. Bueno, y aquí hay una alternativa, el nombre de celular 2, en el caso de aquellos estudiantes que tienen más de un celular. Y aquí están los días del mes, correspondientes del mes de mayo. Aquí la primera opción está para poder, si quisieran, personalizarlo, ¿ve? Pueden poner su nombre con eso. Una vez que pongan un nombre, la celda de color rojo se va a cambiar a color blanco. Igual va a pasar aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Voy a dar un ejemplo. Ustedes van a darse cuenta que aquí tenemos todas las estudiantes de primero a quinto. Pero alguien me va a decir, profesor, pues yo tengo que trabajar con quinto, tengo que ir hasta el último. No, colegas, no es necesario. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Presionen acá. Vean que todos aquí tienen filtro. Para aquellos que nunca hayan trabajado con filtro, esta opción filtrar nos permite, pues eso, quitar a todos aquellos, por un momento, quitar a todos aquellos que no nos sirven. Yo solamente quiero trabajar con segundo C, porque con segundo C me ha tocado. Segundo C presiono y listo, ¿ve? ¿Cómo lo hago? Para aquellos que no han tenido experiencia previa, está así. Lo quitan aquí y van a segundo C para que se lo pongan solo en segundo C. Solo lo que esté activo con el check va a aparecer. Eso no quiere decir que los demás se hayan perdido, simplemente quiere decir que están ahí, pero no las podemos ver, solamente vamos a ver aquello con lo que queremos trabajar. Y aquí automáticamente vamos a poner a todos aquellos que hayan asistido. Lo que vamos a seguir esta opción. Aquí nos indica qué es lo que debemos hacer. Asistencia, ah, inasistencia, nada. Permiso P, traslado T. Por su acaso también ya están incluidos todos aquellos estudiantes que nos han informado en la tercera relación que ya están trasladados. Así es que no hay necesidad de incluir más. Pero si hubiera alguno, según que aparezca en una cuarta lista, porque eso también afecta nuestra estadística. Y después tendríamos buscando un estudiante que ya no está estudiando y pues no tiene mucho sentido. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer de acuerdo a los acuerdos que hemos tenido? Es que simplemente debemos informar la cantidad de estudiantes sin asistencia. Pero, ¿cómo hago esto? Fácil con el desmírenme. Aquí como ya tengo una relación, hago clic aquí en el filtro de ese día y selecciono. Quiten. Ponen cheque a todos. Quiten cheque a todos. Pero vamos a poner el cheque solamente a las vacías. Porque si queremos saber quiénes son las opciones que nos han asistido. Le hacen clic. Y listo, ¿ven? Ya está la relación. Ahora, ¿qué debo hacer aquí? Debo enviar el pantallazo de esto. Para enviar el pantallazo con ese es bien fácil. Solamente presiona el botón Imprint y va a grabar la pantalla. En mi caso yo tengo un aplicativo que se llama Lightshot que me permite hacer este recorte que está enviando. Se lo voy a enviar para aquellos que quieran trabajar con ello. Copio. Y luego puedo enviarlo. ¿Ven? Como pueden ver. ¿Ven? Y le pongo, es necesario que le pongan los datos correspondientes. El grado y sección, segundo C. El área, en el caso EPT. Y la hora para hacer una secuencia de qué hora se está asistiendo o no. O no es chico. Primero y segundo. En mi caso. Bueno, en mi caso específico ha sido en la sexta y séptima. Sexta y séptima hora. Y acá, bueno, pues para que sepan que soy yo, puedo poner también profesor Mario. Recuerden que no es, por lo menos en el caso de los que estamos haciendo el curso de información, no es de nuestra incumbencia el saber si el maestro cumplió o no cumplió. Bueno, lo que tenemos que hacer solamente es, lo que estamos haciendo es buscarse a los estudiantes que han asistido o no han asistido, a más de una o a una clase. Esa es la idea que tenemos. Entonces, ¿ven? Ya se hizo todo. Para aquellos. Y eso es todo. Ahora profesor, pero yo quiero volver a trabajar. Ahora, ¿cómo hago? Primero tienen que quitar el filtro aquí. Quitan el filtro, ¿ven? Ya se van a activar todos. Y ahora, si quieren trabajar, ya pasé de turno. Voy a pasar al tercero A, o a otra sección, al tercero C. La selecciono, aceptar, y ahora solamente los de tercero C van a aparecer en la lista. ¿Ven? Con una de sexta. Este registro es ideal para trabajar con un nivel secundario. Porque los docentes a nivel secundario tienen más de una sección. En el caso de que seríamos maestros de primeros y primarios, serían solamente una selección y nada. Pero, bueno, es la mejor manera que he encontrado yo de trabajar con esta sección. Con dos secciones. Y pues no funciona bastante bien. Y quería compartirlo con ustedes. ¿Qué más tienen? Bueno, para aquellos que les interesa la estadística. Aquí, ¿ven? Tienen la opción, la hoja de asistencia. Para que vean, recorrerles. Para que puedan verificar la asistencia de su, de la sección. ¿Ven? Acá tienen de primero hasta quinto. De toda la sección. Pero como en este caso solamente ingresar información de segundo C. ¿Ven? Aquí tengo la segunda C. Veinte asistentes. Dos pidieron permiso. Y cinco no asistieron. No se ve nada. Pero solamente háganle zoom y listo. ¿Ven? Ahí. Pueden verlo mejor. Y listo. Y listo. Veinte. Dos. Cinco. Y cero que es dentro de la edad. Y si quieren volver a quitarle zoom. ¿Ven? Van a la hoja estudiantes y listo. Eso es todo, colegas. Lo que puedo compartirles respecto al trabajo con este registro de asistencia. Para cualquier duda no duden en llamarme. Por lo general estoy en mi computadora a partir de las seis de la tarde. Y pues hasta las diez, once de la noche. Y pues si después de las once estoy a su disposición también. Después de las once de la mañana. Por lo general termino mis clases. Hasta la una estoy trabajando en mi computadora. Haciendo verificaciones, haciendo estadísticas. Atendiendo algunas llamadas, entre otras. También recortando evidencias como la mayoría de ustedes. Así es que estoy a disposición si es que en ese momento me la quieren. Gracias por su atención. Usted es el doctor Eugenio Maloguadista Borja. Hasta la próxima.